¡Qué bonito es estar aquí presente! ¡Qué bonito es estar con tanta gente que te quiere de verdad! ¡Que los cumplan muy felices y que vengan muchos más! ¡Tu cariño no nos falte, cuenta con nuestra amistad! ¡Celebramos un año más en tu vida, plena de felicidad! ¡Que los cumplan muy felices y que vengan muchos más! ¡Tu cariño no nos falte, cuenta con nuestra amistad! ¡Que los cumplan muy felices y que vengan muchos más! ¡Tu cariño no nos falte, cuenta con nuestra amistad! ¡Gracias! 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 Gracias.